Siguen las movilizaciones de varios grupos, como de coordinadora, como también de otro grupo que se encuentra instalado precisamente frente a la CEDESOL, que hoy también vienen a protestar aquí al Congreso local. Esto ha provocado que cierren las calles de 5 de febrero aquí frente al Congreso, frente a la Secretaría General de Gobierno, para exigir respuestas de las autoridades, que al decir de algunos líderes, no hay una sola respuesta positiva para las peticiones que tienen, sobre todo de vivienda. En el caso de la coordinadora, además, apoyo a los maestros. Pero bueno, al final de cuentas, el caos vial se deja sentir aquí en las principales calles del Centro Histórico, por este cierre de calle 5 de febrero. En la lente Edgar Tapia, reportero Juan José Salas Mancinas.